Debe expresarse una protesta civil y política contra lo que evidentemente es una persecución judicial por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial o de parte de algunos fiscales y algunos jueces en contra de Ollantumala. No puede ser posible que luego de prugar nueve meses de prisión sin siquiera haber sido acusado, basta que salga en libertad por una disposición del Tribunal Constitucional para que inmediatamente un juez, un fiscal y un juez ordenen la incautación de la vivienda del expresidente Ollantumala. Es decir, que tiene que irse de su casa, tiene que buscar domicilio a él y sus hijos en estos momentos porque el juez ha decidido que bajo la sospecha de que se ha adquirido con dinero mal habido, no le corresponde seguirla a la poseyendo. Sin duda es una venganza respecto de lo que seguramente este fiscal y este juez han considerado una intromisión abusiva del Tribunal Constitucional y en venganza proceden como han procedido el día de hoy. Lo que resulta inadmisible es que nuestro aparato judicial, nuestro Ministerio Público y nuestro Poder Judicial se guíen por esos criterios y no por el afán de impartir justicia, que es lo que finalmente uno espera de este proceso. Si toda la lucha anticorrupción por el caso Lava Jato, el caso Odebrecht, se va a ceñir a los criterios subjetivos, rencorosos, particulares del juez Concepción Carguancho o el fiscal Germán Juárez, estamos fregados. No va a conducir a ningún motivo y vamos a asistir a un espectáculo mediático con soldados con ametralladoras colocados en el frontis de la casa del expresidente Humala para beneplácito solamente de las cámaras o de los flashes, pero no de la justicia. Muchas gracias.